Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Zendaz Bienvenidos a Benanet Que hacía varios días que no ponía nada Pero estaba tan picado al Undertale, tío Que no pude parar Vamos con este nuevo nivel, creo que era el 10 ¡Hostia! Sí, sí, sí El show más como Ya ni me acuerdo cómo se jugaba esto What the fuck, tronco Si me quitas la plataforma nada más sin pesar ¿Y yo? ¿Y cómo se supone que tengo que subir? Pregunto ¡Hostia! ¡Pero tío! ¡Joder! What the fuck, tronco Y yo Y si dejas de irte en mi puta cara ¿Cómo lo ves? ¡Tío! Déjame un momento Que subo A la puta plataforma Y lo salto Es que ni siquiera he llegado ¡Coño! Y se pone ¡Ay! ¿Por qué inercia, tío? Es imposible, tío Por favor No puede ser que haya muerto más veces Ahora Que en todo el puto juego junto ¡Coño! ¡Tío! ¡Tío! ¡Tengo que pasar! ¿Cómo lo ves? Si me dejas ¡Madre mía! ¡Por favor! En serio Pío ¿Por qué hay esa pedazo de inercia? De verdad, tronco Y ahora no hay inercia ¡Me encanta! ¡Oh! Hay un montón de inercia No hay ninguna Este juego es la polla A ver, vamos a ver si podemos hacer esto ya bien ¡Vamos! Y me corta una pata Me corta un brazo Y me corta tanto ¡En fin! ¡Madre mía! ¿Cómo se nota la falta de No jugar a este juego en un tiempo? Pero, macho Este nivel se está poniendo cabrón Por ponerse cabrón No me jodas ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Los controles de este juego son tal mierda! ¡Por favor! ¡Por puta fa... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, amigo mío? Y sale disparado Porque sí Es que hay que amar este juego, macho Y se tropieza Porque sí Ok Ok Pero, puta inercia de mierda ¡Pero puta inercia de mierda! Pero si no En fin ¡Ah! Venga, esta es la buena, eh Es que estoy calentando todavía Vamos Saltamos 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 Agachamos Saltamos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Que este juego sea tal mierda, tronco! ¡Vamos a ello, por favor! ¡Que me voy a enfadar! ¡Levanta, coño! No, y todavía me caeré otra vez ¡Por favor! ¡Te lo sub... ¡Puto plico! ¡Vamos! ¡No! Arriba ¡Hostia, que me corta la cabeza todo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Bien! Mientras me mantenga aquí No pasa nada ¡Aquí! ¡Uh! ¡Vale! ¡Vamos bien! ¡Coño! ¡Vamos bien! ¡What the fuck! ¡No entiendo cómo cojones! ¿Te levantas? Por lo menos para coger esto, ¿no? ¡No llego! Bueno, por lo menos he cogido todas las cositas Ok, me he pasado Ahora no se ha disparado de primeras, ¿no, cabrón? Ahora te tiras tu rato ahí, tranquilito Bien, bien, bien ¡Bien, bien! El juego, el juego se lo curra El juego se lo curra, mazo No me ha dado No me ha dado Me he quedado pillado en medio de... En fin Este juego, en serio te lo digo Tiene las físicas y los controles más mierdas Esa es esa culpa mía Que he visto en mi vida, macho Pero realmente te hace reír De lo hijo de puta que es ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, coño! Aquí me quedo ¡Hostia! ¡Oh! No puede ser, tío Todo el cuerpo Se ha caído todo el cuerpo por debajo Atravesando porque yo lo... Vale, vale No pasa nada Está ahí la... El checkpoint ¡No, tío! ¡Me cago en la puta! De verdad Se ha tenido que caer todo el cuerpo Tío, ¿en serio? ¿Me lo estás con Tyner? ¿What the fuck, tío? No, ya está No, ya está Tienes mala... Es ser imposible de esquivar Tienes mala suerte Y te ocupa toda la plataforma El puto cubito Y ya está ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, aquí ha agachado Se supone que no me da Vale, por favor Vaya forma de empezar El fucking nivel Me han podido dar por... ¡Uuuh! Todos los putos lados ¿Vale? 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 Ok Ok ¡No! ¡No! ¡Le he dado sin querer! ¡Al ratón con el teclado! ¡Al mover la cámara, tío! ¡Y me he tirado rodando! ¡No me jodas! ¡No me fucking jodas! ¡Estaba ahí! ¡Ah! Tío, de verdad Imposible de esquivar No puede ser, tío Que me acaba de pasar eso Me cago en mi sarna Que me he chocado con el teclado El ratón Y ya se ha echado a rodar ¡Es mala suerte, eh! ¡Es puta mala suerte! ¡What! Vale, vamos a intentarlo Ok, 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 ok No, tío No puede ser Un minihueco que había Un minihueco que había Y tengo que caer ahí De verdad Este juego me quiere enfadar mucho, tío Pues ya está ¿Te levantas? Por lo menos Gracias, hombre Es una ola De que un bug me saliera bien a mí, ¿no? Me cago en la leche Vale En fin Me da igual, me da igual Puedo irme con esto Puedo pasar por aquí No pasa nada Yo con pasar esto ya me vale Porque me tienen hasta los huevos Ya, pero vamos Por favor Ya, estamos aquí Puto checkpoint, tronco Y catapumba Ala Se acabó Vámonos Esto va a ser de saltar de uno a otro Supongo, ¿no? ¡Uy! Que avanza esto aquí de... Me cago en la puta ¡Hostia, puto! He perdido una pata No pasa nada ¡No! ¡Ah! No he podido tirar ese Mierda No pasa nada No pasa nada Seguimos No hay vuelta atrás No hay vuelta fucking atrás ¡Eh! ¡Que tú! ¡Que se acaba la vía! He tirado solo uno No puedo tirar el otro ¡Hostia! ¡Tú! ¡Que chungazo, ¿no? ¡Que chungo, tío! ¡Hostia! ¡Wow! No puede ser Ok, voy a ir por el otro lado mejor, ¿no? Que tiene menos obstáculos Ah, lo que pasa es que este se corta antes Vale, no pasa nada Me cambio aquí Salto Salto Bien Agacho Bien Seguimos Vale ¡Wow! No sé ni cómo me ha pasado eso Vale Sale Este Salto Salto ahora Cojo el que me falta Bien Bien No me lo puedo... ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No puede ser! No van girando a la par Va girando uno más rápido que otro ¡Otra vez! Es imposible esquivar eso, tío Es imposible esquivar eso Si te vienen las dos a la vez es imposible Tienes que depender un montón de la suerte que te toque Joder, no me times, cabrón Vale 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Los dos a la vez No puede ser, tío Vamos a ello Vamos 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 Ok Vale Salto Bien ¡Epa! Bien Vamos Esta es la buena Esta sé... ¡Otra vez! Y se buguea No puede ser, tío Que tenga tan mala suerte De que me toquen todo el rato Las dos a la vez Me cago en la leche, tío Otra vez Otra puta vez Por lo menos Por lo menos No, 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 no ¡Uf! Mira, por lo menos Esta vez no se ha bugueado ¿Sabes? Vale Salto Vale Salto Me tocan otra vez a la vez No pasa nada Salto Bien Vale Por favor Aquí Vale Vale Coño Ya era hora Vale Pasamos las dos a la vez Otra vez ¡Levántate, coño! Vale Salta para allá ¡Uf! No he llegado He llegado de coñísima Vale Checkpoint Checkpoint ahí Checkpoint ahí Hay que saltar Ahí Y coger esta mierda ¡Bien! Vale Buah Y si te lo saltas Tienes que hacértelo del tirón Del Tyron Que se dice en inglés Que chungada Que puta chungada ¡Madre mía! ¡Pero que chungo! Hostia Que nivel más jodidamente chungo Tronco Ok Hostia Que nivel más chungo Aquí con todo el timing ¿Sabes? Vale Ok Reflejos De muñeco de trapo Esa ha sido culpa mía totalmente Vale Salto ¡Uf! Me pegué a haber matado ahí Si hubiera querido ¿Eh? El juego Vale Salto aquí Cojo esto Quiero cogerlas todas Que luego llegan los niveles secretos Pasa lo que pasa Vale ¡Uf! Vale Levanta ¡No! 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 ¡Ah! Podría haber cogido la otra De paso ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Vale No me he fijado que había otra ahí Podría haberme quitado ya directamente Romper esas latas Bueno No pasa nada Podemos hacerlo Vale Salto aquí Salto aquí Voy a cambiar ¡Uf! ¡What the fuck! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡No! ¡Pero no saltes para allá! En fin Bueno Por lo menos no me he caído No he cogido la de esta Pero no me he caído ¡Uh! ¡Wow! ¡Vaya golpe! Vale Por favor No me mates Vale Vamos a cruzar Saltamos Saltamos de nuevo Saltamos Vale Menos mal Que no se ha caído Y encima lo he tirado Vale Me cambio de aquí Vuelvo a saltar otra vez Vale Vamos Vamos bien Vamos bien Vale Salto de nuevo Vale Salto de nuevo Vale Me cambio Joder Joder Uf 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 No 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 Vale Estoy llegando al final Por fin Cojones Vamos No se cae la vida ni nada No Ya está Dios Que nivel más putamente chungo ¿Cuántas he cogido? De 23 No está mal No está nada mal Hostia Que nivel más chungo Tío Me cago en la leche Wow Apártate Ah What the fuck Se ha regenerado el cristal Y le ha cortado la mano No